qué tal amigos muy buenas tardes y reciban todos un cordial salud nos encontramos una vez más haciendo una transmisión en vivo para debatir acerca de uno de los temas más polémicos que hay en en el tema de la crianza de peces y en este caso específicamente vamos a llevar este tema al maravilloso mundo de los peces betas que es el pez beta en el cual hemos mantenido nuestra experiencia la crianza y donde hemos obtenido el resultado igual es del pez que aborda nuestro canal así que hoy vamos a estar hablando acerca de la temida hidropecia en nuestros peces beta vamos a esperar a que se nos unan más amigos para comenzar la exposición y poder compartir con ellos como siempre quiero agradecer a los miembros de nuestro canal que durante mucho tiempo han venido apoyándonos y hacen posible que encontremos el tiempo al igual que el resto de suscriptores hacen posible que nos esforcemos para buscar el tiempo y poder tocar estos temas que pueden ser muy nutritivos que pueden ser muy útiles para la mayoría de las personas sobre todo aquellos que empiezan en este mundo saludos a luis jaque en yucatán méxico en méxico también quiero saludar a mi gran amigo césar hinojosa con su canal betas colección hinojosa saludos a todos esos amigos de república dominicana argentina méxico raúl arturo 105 ruiz tuvín buenas tardes el gran amigo fito de argentina fito y vamos a estar hablando de otro de los temas bien polémicos vamos a estar hablando acerca de la hidropecia en el pb vamos a ver si la hidropecia es un signo es un síntoma es una enfermedad es común es poco común hay cómo curarla y cómo tratarla vamos a estar abordando todos esos temas en esta ocasión manuel brito desde españa un saludo amigos debe ser bastante tarde en el continente esperemos a que se nos sigan uniendo más amigos a la transmisión para para poder hablar de este tema esto es un tema bastante polémico también y del cual se ha hablado las cosas sin sentido y otras un poquito más acertada fernando carvajal saludos a lima perú pero vamos a empezar a hablar un poquito de hidropecia y lo vamos a hacer inicialmente les voy a mostrar cómo luce un pez con hidropecia yo no tengo acá derecho de autor sobre estas imágenes no hay ni una imagen con peces de peces con hidropecia que sea creativo que de licencia libre que puedo utilizar 12 y 20 nos dice de manuel brito bueno estas son imágenes que corresponden a lo que llamamos así luce un pez con lo que llamamos hidropecia tengo que quitar las imágenes porque nos atacan con el derecho de autor bueno la hidropecia vamos a decir que ya vieron como luce un pez con esta llamada hidropecia y no es más que una condición que pueden presentar nuestros peces debido a a varias causas que sucede cuando hay una hidropecia bueno lo primero es que tenemos un pez donde podemos observar que aumenta el volumen del cuerpo sobre todo hacia los laterales vamos a ver un pez gordito un pez hinchadito podemos observar que en un periodo ya sea bastante tardío o inicial los ojos del pez aumentan su volumen se ven cristalinos muy botados y lo más típico de la hidropecia es que en este aumento de volumen va a provocar la apertura o el izamiento de las de las escamas a qué se debe esto les voy a compartir la imagen de la anatomía interna de un pez bueno aquí tenemos los órganos como lucen los órganos dentro de un pez toda esta zona del pez que contiene los órganos del pez se llama celoma y la hidropecia no es más que la acumulación de líquido acumulación retención de líquidos aumento del volumen de líquidos dentro de la cavidad celómica del pez es decir alguno de los órganos puede presentar una difusión que lo lleve a la larga a retener líquidos qué órganos pueden estar involucrados en esta retención de líquido pues la mayoría de ellos en color azul claro vemos que se encuentra el riñón del pez y muchas veces producto de infecciones que puedan atacar directamente el riñón del pez o indirectamente vamos a ver que nuestro pez hace una difusión del riñón y comienza a acumular este líquido puesto que no puede eliminar algunas partículas de desecho y esas partículas de desecho son las que principalmente aumentan la presión oncótica o coloidosmótica y hacen que se retenga esa cantidad de líquido dentro del cuerpo del pez también algunos problemas intestinales infecciones intestinales infecciones de cualquier tipo pueden llevar a la larga a una difusión del riñón y provocar la hidropecia también tenemos que cualquier infección como les decía hay una condición que se ha asociado mucho con la hidropecia y son las oclusiones o obstrucciones del tránsito intestinal los peces no es tan fácil que hagan oclusiones o obstrucciones intestinales y que éstas lleguen a desarrollar una hidropecia si tomamos las medidas correctivas cuando inicialmente tenemos un pez que aumenta su volumen en el área del abdomen y interpretemos que pueda ser a punto de partida de una oclusión intestinal esto directamente no va a causar una hidropecia en el pez dentro del intestino de todos los seres vivos vive algo que llamamos flora bacteriana o flora intestinal esta flora intestinal al haber una oclusión va a aumentar en los sitios continuos va a haber inflamación la inflamación va a provocar que se llene de líquido el intestino y esta inflamación va a pasar también al sistema renal y nos va a provocar esta hidropecia comienza también un fenómeno que se llama traslocación bacteriana es decir esas bacterias que tienen que vivir en el intestino del pez van a ser tan grandes el volumen de las mismas que van a pasar a invadir otros órganos donde no deben estar esto se propicia también con esa cantidad de líquido que va a haber producto de la obstrucción intestinal las bacterias los picos de amonio es decir elevaciones en la cantidad de amonía con el agua producto de el efecto tóxico que tiene en el pez van a provocar una pueden llegar a provocar una condición que derive en la hidropecia la hidropecia como tal por lo que hemos podido conversar hasta ahora no podemos decir que es una enfermedad en sí o una enfermedad primaria tiene tantas causas que podemos observar muchos signos dentro de ellas que fue lo que describimos al principio que entonces es común como complicación o como un efecto agravante de muchas enfermedades la mayoría de las veces enfermedades o infecciosas o siempre van a presentar un componente infeccioso ya sea una oclusión intestinal que provoque traslocación bacteriana ya sea las infecciones propias ya sea por intoxicación por efectos tóxicos etcétera siempre va a haber una presencia de una sepsis bacteriana septicemias etcétera entonces ¿cómo vamos a tratar o qué vamos a hacer cuando tenemos un pez con hidropecia? el pronóstico que pueda tener un pez que le hayamos diagnosticado o que esté presentando una hidropecia es un pronóstico muy mal recordemos que ya están fallando algunos órganos lo que llamamos falla multiorgánica y que lo más recomendable es tratar de identificar las causas que provocaron esta condición ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿cómo lo vamos a encontrar? pues ahí debemos debemos conocer un poquito de las enfermedades en el PCF de los peces y debemos tratar oportunamente esta enfermedad un pez que haya ingerido una gran cantidad de alimento un alimento de baja calidad o un alimento que por una u otra condición haya provocado una oclusión intestinal simplemente suspendemos la alimentación no lleva más nada por ahí hemos escuchado hemos escuchado muchas propuestas de que cuando está comenzando la hidropecia vamos a aditar sal al agua ya les comenté la vez pasada de que esa sal no va a llegar a los órganos y es donde está precisamente la infección quizás la sal para algo utópico algo de afuera pudiera ser aumentar la presión o la cantidad de disueltos de sólidos disueltos en el agua quizás pueda hacer que el pie a través de la piel por ósmosis pierda algo de líquido pero no vas a resolver nada de la causa de la enfermedad primaria por lo tanto la hidropecia no va a mejorar entonces lo más importante en esta hidropecia es evitar que aparezca es el mejor tratamiento que hay su pronóstico es muy malo como les estaba diciendo una vez aparecido ¿cómo evitarlo? primero que nada con una buena calidad de agua buena calidad de agua es imposible de desligar de parámetros del agua es decir un agua que tenga los TDS apropiados una dureza entre 6 y 14 máximo un pH por debajo de 7 una temperatura entre alrededor de unos 24 a 28 grados para no irnos a los extremos estas son las condiciones más importantes una cantidad de alimento pequeña acorde a lo que debe comer un pez que es algo que hemos hablado en numerosas ocasiones a veces en los peces betas mientras menos sobre todo en los adultos mientras menos alimentamos o menos volúmenes de comida aditamos vamos a tener mejores resultados esta comida recuerden que se va a descomponer va a ayudar a la proliferación de bacterias si hay altas temperaturas mayor proliferación de bacterias más rápido se va a descomponer el agua esta cantidad excedente de comida va a hacer que nuestro pez tenga mayor cantidad de excreción tanto de S. fecales como de orina y esto va a hacer que se excrete al agua una mayor cantidad de urea de amoníaco luego este amoníaco se va a convertir en nitrito y todas esas sustancias son tóxicas para nuestros peces entonces la mejor manera de tratar una hidropecia amigos es prevenirla primero con condiciones de agua espacio adecuado los cambios de agua acordes a nuestras condiciones y el diagnóstico precoz de las enfermedades que puedan causarla usar el tratamiento oportuno ok es muy común y no sé hasta qué punto puedan llegar a ayudar las páginas o grupos en facebook o puedan llegar a ayudar porque señores los que están en grupos de facebook relacionados al pez beta no han subido una foto o suben una foto de un pez que está enfermo y al momento aparecen más de 50 comentarios diciéndole ponle sal ponle la hoja de almendro sube la temperatura y no son capaces de diagnosticar ninguna enfermedad a veces a las personas nos gustan las cosas fáciles y realmente la vida no es tan sencilla al 90% de los acuaristas quieren creer o quieren pensar que con un poquito de sal van a curar estas enfermedades que son bastante complejas o que con un método casero van a lograr salvar a su pez y esto no es así son enfermedades bastante complejas que requieren primero que nada hay que saberlas diagnosticar y segundo hay que saberlas tratar y para tratarlas hay que usar los medicamentos que se han demostrado que se han probado que funcionan que tienen una dosis segura hay muchos de los medicamentos que usamos en humanos que usamos para nosotros que se han llegado a calcular dosis que existen presentaciones y se pueden adaptar al tratamiento de nuestros peces de eso tenemos varios vídeos en nuestro canal en aquello una serie que hicimos hace unos años que se llamaba clínica de betas donde explicaba cómo diagnosticar la mayoría de las enfermedades al menos las más comunes en los peces entonces esto es muy importante para evitar que nuestro pez beta llegue a tener esta temible o terrible hidropecia que a la larga es un síndrome o es común como complicación o fase tardía de muchos ejemplos puede llegar a recuperarse un pez con hidropecía puede llegar a recuperarse se ha visto claro que se ha visto yo he tenido peces acá sobre todo que han estado en comunitarios todavía me he encontrado el pez con unas escamitas erizadas lo que hago es aislarlo colocar un antibiótico si no tengo un diagnóstico coloco un antibiótico para evitar ya sea la traslocación bacteriana o el avance de la enfermedad y han llegado a recuperarse algunos que otros pero el pronóstico de una hidropecia realmente casi siempre es fatal a veces a veces nos parece que está mejorando y realmente a las horas o a los días ya fallece y como les decía estas enfermedades no pueden ser tratadas de formas tan sencillas no hay no hay como hacer en el mundo es una tendencia que las personas quieran quieran hacerlo todo sencillo pero no son tan sencillas ni las enfermedades ni comprender cómo funcionan nuestros peces en los temas de genética han querido igual gen dominante gen recesivo y se acabó no 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 el pez beta es un poquito más complejo la vida es más compleja existen los dominantes los dominantes incompletos hay otras cosas existe la pleiotropía existen muchos fenómenos que algunos pertenecen a la genética que describió Mendel o genética Mendeliana y la genética no Mendeliana que es un tanto más compleja en cuanto a las enfermedades muy parecido ocurre he visto personas que te preguntan qué síntomas tiene el pez pásame una foto y tenga la enfermedad que tenga que se pone un poquito de sal para qué preguntar para qué vamos a estudiar estas enfermedades entonces si todo lo van a resolver con la sal eso parece parece una burla parece una burla cuando tú a 10 personas le pides que te envíen la foto que quizás que te envíe algún parámetro le haces 10 preguntas para siempre decir que le pongas un poquito de sal señores eso es una falta una falta total de ética para eso no hables de enfermedades y que no existen las enfermedades que es un déficit de sal y mantén los peces salados todo el tiempo no todas las enfermedades o no todas las bacterias son sensibles ya hablamos de que al interior del pez estos tratamientos de sal no van a funcionar es imposible de que llegue la sal a este lugar en los tratamientos externos si funciona enfermedades como el velvet uodinium en el punto blanco que es una enfermedad que apenas le da a los peces beta en algunas condiciones micóticas en algunas puede llegar a funcionar un poquito de sal aumentar pero siempre como les recuerdo que para aumentar la cantidad de sal debemos conocer cuáles son los parámetros de nuestra agua te imaginas un agua que tenga una dureza de 20 o de 24 grados que ya es un agua que de por sí es demasiado dura para el pez beta y usted le agregue hay un litro de agua una cucharada de sal esto es esto es de locura y entonces vemos que genéricamente te dicen no 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 el pez hay que pasarlo para el agua cambiarlo para un litro de agua y póngale dos cucharadas de sal vas a crear un pez totalmente estresado totalmente en condiciones inadecuadas entonces lo primero para poder hablar de estos temas es siempre existido que tienes que conocer las condiciones de tu agua los parámetros con los que cuenta tu agua eso es lo más importante recuerden que nosotros a los peces los alimentamos a los peces los reproducimos pero lo que cuidamos es agua no peces si usted mantiene una correcta calidad del agua ya sea en un sistema recirculado o sea en un sistema independiente cuando usted mantiene una correcta calidad de agua va a evitar a la larga que aparezcan muchas enfermedades o en caso de que aparezca nuestro pez va a tener unas condiciones ideales que le van a permitir sin estrés sin ningún tipo de tensión poderla combatir vamos a ver si hay alguna pregunta para contestar bueno nos comenta por acá el amigo Raúl Arturo de que una dos personas que preparan a sus hembras poniéndolas en recipientes llenos de larga y no les pasa nada miren en cuanto a este tema es también un tema bastante polémico el no les pasa nada o no pasa nada en el mundo del acuarismo de ahí vas a encontrarte personas que dicen yo tengo mi beta con goldfish y no pasa nada yo tengo un beta viviendo con con una carpa y no le pasa nada hay cuestiones puede puede llegar por el nivel de tolerancia que tenga un pez a parámetros por el nivel de tolerancia en su conducta puede llegar a convivir pero no es lo que podemos nosotros recomendar porque sabemos que está mal ok esto es Raúl como las personas que juegan a la ruleta rusa la ruleta rusa es un huevo donde en el barril de un revólver se carga una bala se dejan el resto de los espacios vacíos y se disparan a la cabeza por turnos es como decir yo jugué a la ruleta rusa y no me pasó nada entonces puede pasarle lo normal es que le pase Daniel Mercado saludos hasta México Manuel Brito nos pregunta ¿se puede sustituir la hoja de almendro por el té negro? mira la hoja de almendro la catapa tiene sus propiedades y beneficios bien definidos y bien estudiados sustituir o no sustituir hay personas que no usan hoja de almendro y tienen muy buenos resultados nunca la han usado eso varía también en dependencia de los parámetros de su agua pero si tenemos un agua que es endurecida un agua que quizás es un tanto alcalina puede llegar a beneficiar independientemente de los fitosteroles de los polifenoles de todas esas sustancias que nos ayudan a evitar el crecimiento de bacterias dentro del agua en el caso del té desconozco si pueda tener los mismos beneficios no creo que haya dos plantas o dos sustancias en la naturaleza con los mismos beneficios el té negro si te puedo decir algunas cosas que están demostradas en humanos y lo primero es que independientemente que una dosis pequeña puede llegar a tener muchos beneficios el té negro puede ser hepatotóxico en humanos puede ser tóxico para el hígado y el té negro es un poco estimulado las sustancias que contiene el té negro no son las mismas que contiene la catapa de la catapa no solo buscamos la coloración porque hay personas que me dicen bueno le pongo fibra de coco y ya tengo el agua amarilla no no pero no estás aditando los polifenoles no estás aditando las saponinas que son sustancias que están en la hoja de almendro lo puedes usar como aditivo lo puedes usar como un aditivo buscando determinados efectos he visto algunas personas que me parecen bastante serio lo que dicen que me comentan que con el té negro han logrado mejores de sol tengo mi hembra enferma nos dice Daniel Mercado García solo tiene una aleta plegada y se la pasa en la superficie y nada hacia atrás Daniel hay que buscar signos que tú puedas ver en el exterior del pez para poder poder determinar qué enfermedad pudiera ser así es imposible con lo con lo que me describe realmente es imposible la enfermedad más común en peces beta cuando aparece de la nada así de repente y comienzan a plegarse son los parasitismos externos sobre todo el velvet u odinio en los inicios de la enfermedad a veces es muy difícil darnos cuenta que están enfermos de esto y empezamos a ver que hacen nados rápidos que dentro de una camada hay un pez que salta fuera del agua y se pega en el cristal unos centímetros por encima del agua se pegan ahí podemos ver el rascado típico del pez pero es bastante difícil de diagnosticar en los inicios es un velvet u odinio entonces en los inicios hay que coger una luz LED en la noche cuando esté oscuro y tratar de apuntar en ángulo al pez para poder ver si aparecen los signos del verde que inicialmente se ve como una como si hubieran unas granulometrías doradas unas granulometrías medio blancas ya después se va a ver más como la tela de terciopelo no sé si has visto la tela de terciopelo que es una tela que es como peludita como peludita tú le pasas el dedo y se queda marcado entonces un signo muy parecido a ese podemos encontrar el pez es lo primero que yo creo que podrías descartar el amigo Manolo dice tendrá que ver el hígado de pollo con la hidropecia yo a mis betas les doy una papilla de verduras con hígado y hasta ahora no les ha pasado nada saludos un saludo a Uruguay a mi amigo Betas Leo y a la asociación de Betas Uruguay muchos amigos mucho va creciendo la afición vetera en Uruguay también el hígado es un medicamento es un alimento que se ha usado tradicionalmente que tiene beneficios conocidos y desconocidos cuando estuvimos hablando de la influencia o cómo poder obtener más machos que hembra hablamos de la 17 alfametil testosterona que es una hormona que precisamente se acumula en el hígado y precisamente se usa en los alimentos de granjas de aves comerciales y al dar esto a nuestros peces vamos a estar dando esta hormona y nos puede ayudar en el desarrollo de nuestros peces entonces el hígado tiene beneficio cualquier alimento siempre que no sea en exceso todos los alimentos por bueno que sean si lo excedemos nos van a resultar poco beneficiosos o nos van a traer problemas saludos Antonio Scioto desde Lanzarote en Argentina gracias a ti Manuel si tienen alguna pregunta más si es relacionada al tema de la hidropecia mucho mejor de todas formas cualquier pregunta que quieran hacer aprovechemos que contamos con el tiempo que es lo más difícil y durante un ratito podemos seguir acá compartiendo debatiendo instruyéndonos les voy a enviar en el chat les voy a compartir la invitación para si alguno de los presentes quiere unirse puede hacerlo a través de este enlace no tiene que tener ninguna aplicación es simplemente seguir los pasos que le va indicando al al entrar a través de ese link y ya inmediatamente aparece acá en nuestro en nuestro estudio les tengo que recordar amigos a ver si les puedo compartir una imagen que se vuelve la edición de american virtual beta show déjame compartirles por acá acá tenemos al amigo nicobra biofilms buenas tardes y un saludo nicolas nicobra nicobra disculpe no se escucha nicobra ya esperemos un momentico vamos a esperar a que resuelva esto que les muestro acá es el el flyer del american virtual beta show que este año tiene su edición del betatron a partir del día de ayer ya en la página www.americabetashow esta que está corriendo por acá abajo esta que vemos aquí ya se puede pueden hacer sus inscripciones ya estamos con audio nicobra prueba salirte y volver a entrar a ver si entras con el audio jordania ponte nos pregunta nuestro mipe beta tiene el labio superior partido que causa eso jordania hay varias causas y casi siempre son traumáticas primero una mordedura de otro ejemplar una mordedura que haya efectuado sobre otra sobre otro cuerpo y también hay una condición que se llama traducido al español boca de muelle y esto lo causa el dar alimentos que son demasiado duros en edades tempranas la artemia se le ha atribuido y se le atribuye también a las larvas de algunos animales como el típico borgojo chino que usamos yo lo uso pero en edades tempranas puede llegar a dar esta deformidad un saludo a beta españa muy buenas noches y gracias por estar acá y compartir les recordaba que que este en esta en esta página vamos a ver si puedo modificarla ahí ahora sí para que corra por debajo en esta página www.americabetashow.com pueden entrar para que vean el calendario de competencias las categorías que son muchas categorías compitiendo este año entran a los shows virtuales ya como categoría oficial de la IBC para shows virtuales entra a la categoría de los llamados alien y entran también a show virtual que no hemos tenido en otras ocasiones los beta salvajes en todas sus especies del macrotoma el machachay cualquiera de sus variantes aquí nos comenta un amigo que tiene un acuario de 2350 litros con un beta parece bastante para un beta el tema de los acuarios grandes con los beta es que tenemos que evitar más que nada las las profundidades el pez beta por lo que hablábamos el otro día de la vejiga natatoria no es muy bueno soportando esas presiones cuando va hacia el fondo y la profundidad es bastante Aldo Acosta muy buenas tardes bienvenido Aldo y gracias por estar acá y compartir con nosotros Manolo dice que hace unos días logró infusorio el infusorio es muy sencillo es muy sencillo miren el tema de infusorios como comentaba en la directa pasada yo siempre los hago a partir de la hoja de de lechuga porque sé que me va a dar me va a dar paramecios porque es habitual en la hoja de lechuga que esté el paramecio pero el infusorio sí tenemos que tener cuidado con que germen pueda aparecer si ponemos cualquier materia a descomponer puede aparecer cualquier cosa ahora sí Nicora esperemos a ver si ya listo listo ahora sí qué tal listo ahora sí bienvenido Nicora salud especial doctor lo sigo hace bastante tiempo con mi hermano sí te escuchamos ahora sí te escuchamos bien perfecto no pues no tengo el retorno pero como les comentaba es un canal muy interesante y el tema que tocan hoy es bastante persistente en todo lo que es esta práctica esta pasión que nos acompaña a todos el cuidado y lo que es el detalle el mantenimiento tengo entendido no sé si pues me alargo el tema porque pues me ha pasado y me han consultado bastante el tema de la hidropecia yo lo relaciono mucho con lo que es la carencia de la mucosa de su cuerpo no sé si esté equivocado ¿por qué? porque adquirimos pues el hábito o el deshábito por decirlo así de tener nuestros vetas en aguas estancadas y se nos se nos convierte como pues en un como en facilidad de pronto cambiarle aguas de tres a cuatro días máximo y el deterioro empieza por allí por la falta de mantenimiento yo entiendo de que pues la hidropecia es un tema más de líquidos internamente en su cuerpo y pues si no mantenemos viva porque eso es una mucosa que que realmente externa a su cuerpo que contiene vida y esta repel pues no sé de pronto el doctor me corrija realmente pues le he prestado mucha atención a lo que es este tema y pues hace más de año año y medio dejaron de sufrir mis peces mis peces por ese tema y es es imprescindible lo que es el tema el tema de la asistencia de asistencia del agua en estas especies no sé de pronto si alguien en el chat nos colabora con el tema no sé si les ha pasado así igual pero un pez una especie de estas en un lugar donde no se les mantiene pues asexia es muy fácil es rápido que adquieran esta enfermedad y de un día a otro se los llevan la verdad es muy rápido es una enfermedad súbita sí entonces me parece un tema muy interesante doctor la mucosa de los peces es un aspecto es la primera barrera de defensa de los peces exactamente sí es muy sí es muy importante perdón un segundito que tengo llamada urgente del hospital no no te preocupes no te preocupes es entendible y nada pues se les agradece bastante que nos brinde este espacio muy importante pues digo yo no mantener una retroalimentación de de estos temas que pues son muy persistentes a la hora de ser principiantes digo yo porque pues en mi casa abundan los acuarios en general esto es una pasión muy adictiva pero debemos mantener mucha responsabilidad tanto con la asexia de peces que llegan de otros lugares de bodega de peces de tiendas como el mantenimiento con los mismos es muy importante tratar de de poder digámoslo así alivianar todas estas estas falencias porque lo que es la hidropecia pues a mi parecer es un tema que se debe prevenir ya después de que nos digamos nos invade lo que es el ejemplar no sé a mí a mí se me ha hecho difícil controlar el tema de la hidropecia lo comentaba doctor si una vez que empieza la hidropecia es prácticamente prácticamente imposible porque viene siendo ya hay un grupo de complicaciones cuando aparece la hidropecia hay retención de líquido ya está fallando el riñón es decir hay muchos órganos comprometidos en esto yo he tenido alguna como te decía algunos peces que simplemente le he dejado de dar comida cuando he visto que empieza la hidropecia le he colocado un antibiótico de amplio espectro y han resuelto algunos la mayoría la mayoría mueren no es un exacto si es una es un tema súbito como bien usted lo nombra además de que afecta internamente lo que es la expansión de las escamas pues deja deja que se irrite fácilmente y si pues continuado eso seguimos teniendo el agua en baja calidad se va a infectar y va a ser más rápido la infección directamente en su cuerpo la apertura de cama definitivamente lo que hace es empeorar empeorar exactamente ese tema y otro no sé pues vaya vaya la situación que también se desencadena mucho la columna no me no recuerdo bien el nombre el tema de la de lo de la boca que usted lo comentaba ahorita el tema del hongo en la boca o la malformación también es un tema que pues la deformidad es la la boca de muelle exacto desde hace muchos años los artículos más viejos del IBC se menciona mucho esto y siempre se le atribuyó a alimentos que fueran muy duros muy exacto que el pez beta primero cuando eclosiona no tiene boca solo hay un esbozo y el tubo intestinal es es macizo está cerrado sí señor es producto de la falta de alimentos y continuar el desarrollo artricial entonces esa larva va a canalizar su sistema digestivo y la boca alrededor del cuarto día es que ya se hace pero todavía es una boca rudimentaria que no se ha solidificado es decir vamos a suponer que es un huesito los huesos maxilares del pez al cuarto quinto día están como un cartílabo y ahí es donde comienzamos a dar si un alimento que es muy duro vamos a crear esta deformidad a mí me gusta mucho y he evitado esto usando durante los primeros a partir del cuarto día hasta el día 10-12 usando los infusorios y el micro gusano yo he ayudado a partir de la segunda semana tiene toda la razón inclusive he entrado por ahí en debates con muchas personas porque la fácil y la que más te recomienda el mercado es la artemia recién eclosionada pero el analizar que es un camarón con un cuerpo cartilaginoso un poco rudo así esté bien así esté recién nacida inclusive si madura y es un dragón ya más grandecito va a ser un poco pues difícil para masticarlo entonces es muy buen dato lo que es el rotífero yo lo que hago para extraer rotífero la verdad no soy muy partidario de los cultivos espontáneos con cáscara de plátano ni nada de eso porque pues he tenido problemas con que me acelera mucho la suciedad y la degradación del agua aparece cualquier bacteria ahí de la descomposición exactamente exclusivamente lechuda porque la ley siempre está colonizada de paramecios o casi siempre yo le voy a pues de pronto un dato aquí yo utilizo grindal doctor utilizo grindal y del grindal además que pues yo lo denomino que es un alimento polifuncional porque pues mantiene larvas en varias etapas de crecimiento larvas de ellas mismas lo que es el grindal hasta que llega la larva casi de un centímetro dentro en su mismo espacio porque pues yo la cultivo hay gente que la cultiva en arena en río en otros en otros sustratos yo la cultivo en turba de coco en turba de coco bien picadita yo compro la turba de coco yo tengo que tenerla estéril porque yo tengo la cría de kilis para poner el fuego del kilis la turba tiene que estar súper estéril entonces yo consigo una que ya viene estéril prensada perfecto para el grindal yo para curarla la herbo rápidamente y pues para agregarla con el agua de mi acuario le dejo le dejo secar esa humedad al sol y pues elimina totalmente los patógenos y luego le dejo es muy grande Manuel del grindal hay yo he tenido acá dos especies o dos variedades si hay un grindal largo que llega a medir hasta tres centímetros pero hay un grindal pequeñito 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 la larva es un poco más transparente en mi vida yo he comprado una sola cepa de grindal que se la compré aquí a una persona que se llamaba guamán y este amigo cristian guamán me vendió una cepa de grindal donde yo veía grindales más grandecitos más chiquititos y escogía y lo empezaba a usar a partir del mes yo no sé si es que mi cepa degeneró fue degenerando pero mi grindal actualmente está poquito más que el micro gusano de la avena está bien pequeñito si es muy digamos es multifacética en su en su crecimiento les decía como por concluir porque pues me distraigo lo que es analizando comportamiento de esta cepita en la misma turba se propaga el rotífero yo tengo una puestica tengo una puestica de vetas y me preparo cinco o diez cinco viditas antes con una cepa de grindal nueva ¿sí? para que se vaya propagando y a medida de la evolución de la práctica pues esa misma cepa crezca con los microorganismos a la par ¿sí? entonces les traigo la diluyo la cepa de grindal la diluyo y esa agüita casi pues canelosa porque a pesar de que uno la cura ella sigue saliendo botando taninos y la verdad es muy funcional y la que hace el doctor con la lechuga la va a mantener lo único es que si la renuevo cada tres cuatro días para evitar que se sature y eso degrada ellos mismos se van muriendo en el espacio y degrada se degrada entonces hace unos años eché una turba de coco donde había huevos de kilis normalmente yo le hago un vasito y después rescato los peces y los paso una pecerita ese viaje lo eché directo a una pecera y la fui llenando de agua cuando los crecieron estos kilis los pasé al sistema crecimiento y ahí en esa agua que había turba de coco empezó a darse espontáneamente mucho mucho infusorio lo llevé al microscopio y eran paramecios si son buenísimos yo recomiendo literalmente lo que es el espacio de nosotros interactivo de poder propiciar cultivos de infusorios mantenerlos constantes tanto sirve para las larvas de grindal en su primera etapa de crecimiento como lo que es el crecimiento de los molis de los de los mismos gupis yo creo el crío gupis me gusta la verdad me apasiona todo lo que es la cría de peces ornamentales no me atrevo a cultivar especies de gran tamaño ni gran calado puede ser el pez más fácil de criar el más fácil de morirse también y el más para mí el pez que más atacan las enfermedades exacto cuando ya se acabó hay quien confunde la tuberculosis con lo que es la degradación de la genética que hay veces gupis por endogamia porque pues uno hay veces descuida lo que es el reproducirlo entre varias generaciones yo trato de refrescar fue a la tercera cuarta generación porque ya después de la quinta son animalitos despintaditos con molestias de columna pero yo o sea lo que más digamos lo que más recomiendo la cría de estos alimentos de lo que son alimentos vivos alimentos vivos porque como usted lo refiere para la ingesta de pronto algunos alimentos concentrados se necesita una previa digamos instrucción de ellos mismos dos años me traje una cantidad pequeña como dos machos y seis o siete hembras de el gupi que tiene la cola bífeda atrás sí y lo de oro yo lo llamo es como un cruce hay trabajado de Ender trabajados del Ender venían esos pero muy bonitos eran eran como un color como un rosado dorado era un color bien bonito los trajes de florida y al tiempo de estar en una pecera empezaron a ponerse flacos cabezones y a deformarse la columna venían con tuberculosis ya si es un tema persistente y eso hay que acabarlo de una literalmente que darle la eutanasia a esos animalitos porque eliminé todos los peces eliminé todo lo que tuviera con esos acuarios y empecé a ver vetas entonces con el mismo síntoma se pegaban a poner flacos cabezones y las torceduras de columna flacos cabezones y torceduras de columna yo aquí trato de mantenerlos a temperaturas altas y la verdad se me se me limitó lo que es el algodoncillo que también los afecta mucho algodoncillo en la boca o en el cuerpo también la plegadura de aletas se me los lleva de un día para otro y lo que es la casa pues actualmente anteriormente era la casa de mis papás ahorita es Nicobra Biophil y es casi como un museo de acuarios y colonizado ya aquí el espacio pues a futuro es poderlo armar un salón grande y donde hayan espacios pongo acuarios la verdad soy un fanático de esta pasión nosotros nos radicamos en Villavicencio Meta y para mí lo que es la orinoquía la amazonía para mí es muy importante expresar tanto la diversidad que aún yace aquí la que se ha trabajado a nivel comercial y la que pues aún se comercializa furtivamente ¿sí? Entonces nuestro proyecto más que canalizar la información del comercio y el tema del hobby radica es casi lo comparo con todo el respeto con lo del tema de usted doctor porque pues reintegra mucho lo que es el valor de esta práctica para nosotros es importante que cuidemos la fauna que conservemos estas especies en nuestro hogar de forma natural yo soy un poco partidario de métodos orgánicos tanto para la crianza la reproducción y la estabilización de los mismos entornos me me afana mucho y el trabajar y el tratar este tipo de enfermedades como lo que es la hidropecia es muy importante tomarlo en cuenta por la carencia de esta mucosa no sé si por ahí comience esto hay algunos que comentan que pues puede ser una bacteria que puede ser algo que cala directamente como infeccioso pero yo lo yo lo ajusto a que de pronto hemos tenido mala calidad de agua y ha deteriorado esa mucosa lo mismo pasa por muchas causas pero la mucosa juega un papel importante la mucosa está la la glicoproteína esa que da protección física pero también viven muchas bacterias que son beneficiosas beneficiosas exactamente incluso beneficiosas para tu criadero las personas que importan peces el pez que llega nuevo le ponen un agua totalmente nueva y tratan de ir de a poco ir echando agua ya de sus peces a ese pez y agua de ese pez una vez salido de cuarentena a los peces que ya tienes para que compartan la misma flora eso si yo lo recomiendo mucho compartiendo la misma flora eso es súper importante exacto es un muy muy buen dato las personas digamos que puedan estar ahí observando ojalá canalizaran lo que es el aspecto del agua que es el corazón de la crianza y la cuidar agua criar peces y cuidar agua exacto que ha curado temporalmente algunos peces con canaplex mira el canaplex es un aminoglucosido y entonces es un medicamento que nos va a eliminar todos los gérmenes que sean anaerobios y gran negativos que es la mayoría de los de todos estos gérmenes que pueden estar en el sistema digestivo si puede llegar a funcionar es muy bueno si digámoslo yo no es que sea partidario de los medicamentos pero si soy recomiendo que pues puedan instruirse mucho de las dosificaciones que ellos que pues advierten si y lo que es mucho mejor el voz a voz alguien que ya yo lo haya utilizado en la dosis necesaria preguntar mucho la cantidad de litros el tipo de temperatura pues para mí es muy importante todo este tipo de variables antes de ponerme yo a medicar directamente un pez no sé si pues esté muy claro eso porque pues yo soy de los que pues pienso de que los mismos peces se autorremuneran ¿sí? y pues cuando contemplamos obviamente todas estas variables vamos a tener éxito por eso pues nos comentaba el compañero siempre que tienes calidad de agua le estás dando al pez la posibilidad de que se defienda exactamente la posibilidad de que se defienda sí, sí, sí no se me hace muy entretenido yo puedo durar cinco o seis horas hablando en hecho toda la noche de estos temas son son situaciones que pues nos acomplejan diariamente y uno y uno quisiera pues ponerle o exterminarlas directamente pero pues no hay nada mejor que prevenirlas prevenirlas porque ya lo que te comentaba cuando yo tuve el tema de tuberculosis a partir de esos gupes que traje lo que hice fue tratar de usar desinfectantes y entonces me usé una sustancia que se llama SIDEX está el glutaraldehido que es un tipo de SIDEX y está el SIDEX OPA que es otro ácido completamente diferente y empecé a aditar al agua en diferentes proporciones y llegó el momento que desapareció el problema de la tuberculosis este estudio sería un estudio muy interesante para poderlo llevar a cabo y poder determinar hasta qué punto funciona evaluarlo ¿elimina la tuberculosis? si la elimina pero es una sustancia que fue hecha para esterilizar instrumentos entonces sabemos que sí que sí deshace los micobacterios los puede los elimina con facilidad pero hasta qué punto es asimilable habría que hacer un trabajo muy importante de laboratorio para poder llegar a encontrar dosificaciones etcétera exacto si es de acuerdo a la determinación a la responsabilidad que puedan tener pues usted con la práctica con su tiempo en la casa y apropiarse de estos espacios yo lo felicito realmente es y es usted indispensable actualmente en lo que es mi día día empecé la transmisión y me han llamado dos veces para una cirugía de urgencia no no entiende que las profesiones de nosotros de 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 pilas son y más usted que es doctor es como es indispensable en su profesión es indispensable aquí por favor no nos vaya a dejar nunca decir ahí ahí nos vamos a desgraciadamente tengo que retirarme no hay problema no 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 es especial pero bueno despedirme y agradecerte por estar acá así como al resto de los amigos que compartieron así que nos estamos viendo en la próxima gracias gracias